Música Música Que tal mis queridos amigos este día va a ser un día de adrenalina estamos en un rancho aquí en jopalapuebla chequen nomás los animales las vacas está chido miren hasta el otro ahí está la otra vaca les vamos a dar tacos a los vaqueros de diferentes lugares de áfrica saludos para los vaqueros de áfrica de la pila mando saludos dios los bendiga saludos saludazos a mis amigos vaqueros de buenos aires así es claro que sí a los amigos de filomeno mata los vaqueros de filomeno mata mando saludos dios los bendiga cuídense mucho y se van a montar hay que tomar mucha precaución y también a los amigos de jopala especialmente para los amigos de jopala aquí en este en este cabecera municipal dios los bendiga ánimo chavos este es un deporte extrema así que vamos a darle miren nomás que chulada de de toro torete miren nomás poco no se antoja unos tacos de este tengo hambre quisiera comer como esta vaca pero yo no puedo comer zacate crudo me va a hacer daño ahí está el primero que va a comer tacos vamos con la vaca todavía no hay al rato al rato vienes güey va a haber lazo rápido o sea quien alaza mejor los ganados ese va a ser el deporte de hoy este vamos a ver cómo alazan los ganados todo el tifo vamos a ver Esa cumbia buena, báilenla muchachos Esa cumbia buena, báilenla muchachos Que emprendan la vela y no den barato Que emprendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 Esa cumbia buena, báilenla muchachos Esa cumbia buena, báilenla muchachos Que emprendan la vela y no den barato Que emprendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Y este es el grupo La Cumbia La, 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 la cumbia Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena, bailenla muchachos. Esa cumbia buena, bailenla muchachos. Que prendan la vela y no den barato. Que prendan la vela y no den barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. 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 Bailemos la cumbia, bailenla muchachos. Esta cumbia buena, báilenla muchachos, que prendan la vela y no den barato, que prendan la vela y no den barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena, bailemos la cumbia, esta cumbia buena, bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Y este es el grupo La Cumbia. La, 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 la cumbia. Y este es el grupo 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 La Cumbia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno pues, así es como llegamos a la parte final de esta aventura extrema. Y nos vamos a casita con esta lluvia. Y todos nos correteó la lluvia. Vámonos. Bueno pues, lo van a jalar con un caballo. Chequen nomás. Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.